Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos sean al live stream de Tomb Raider como ya saben estoy estremeando estos juegos y otros más aquí en Hydebox Tenemos alrededor de 428 personas que nos están viendo ahorita Gracias por venir más que nada a ver el stream Digo de los 2000 que somos no somos todos pero mínimo ya somos un poco más de 100 personas Que antes nada más juntaba yo 100 Y bueno que vamos a hacer en esta partida pues continuar con la campaña Nos vamos a aventar una oreja de gameplay Ok esto vamos a seguir buscando lo que son las reliquias, los secretos, los gps y todo ese tipo de cosas ¿Por qué no puse la cámara? Me dicen por aire No puse la cámara porque como saben tendría que bajarle las gráficas a low al juego porque el OBS no me deja Ahorita estoy estremeando directamente con Xplit y bueno el Xplit si me está dejando así Lo que no me está dejando es poner la pinche cámara maldita Xplit Por eso no grabo con Xplit banda porque tiene un pequeño errorcillo por ahí o no sé Alguna incompatibilidad con la computadora o algo así que no me deja poner la cámara Pero bueno Podríamos ver aquí mismo lo que serían las extras desbloqueadas Que creo que ya habíamos desbloqueado un par de diseños Ok ya tenemos el de Samantha wey No sé cómo se ve este pedo galería Ok La tripulación del Endurance Ya lo tenemos desbloqueado A ver vamos a ver cómo se ve esto Entornos Oh también tenemos entornos wey Bloqueado, 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 bloqueado No sabía uno no, dos Nido de los carroñeros Y... ¿Dónde será ese? Sí, nada más es este Ok Son como los conceptos arte del juego Ok No tiene mucho pero bueno Vamos a ver a esta Es el concepto arte de la personaje Samantha Ahí no se ve tan japonesa como lo ponen O como lo pintan en... En el juego Bueno de hecho aquí se ve japonesa En el juego se ve coreana Tiene el ojo más rasgado ¿No? Y... Creo que es todo ¿No? Esto de los modelos Ok aquí tenemos Marinelo El Endurance Ah no manes Ok Ah que loco está el pedo eh ¿Y cuál otro tenemos? Si tenemos a Lara inocente Ay mi amor Vamos a ver ¿Saben qué estaba pensando? Habitantes en la isla A la puta Bueno eso ya lo iremos desbloqueando poco a poco Yo creo que sería mejor verlo ya cuando lo tengamos todo desbloqueado Ok vamos a continuar con la campaña Y déjenme contarles Que estaba yo pensando acerca de los viajes rápidos Para qué chingados son El viaje rápido es básicamente para que te transportes de un campamento a otro Rápido Sin tanto pedo darle la vuelta a las cosas Y para que ¿Cómo se llama este pedo? Para que ¿Cómo se llama? Cuando ya tengas todas las habilidades desbloqueadas Puedas encontrar todos los objetos perdidos Porque no en todo No todo se puede encontrar en los primeros mapas Ok Para eso es el viaje rápido es lo que estaba pensando Desde el episodio pasado Dije ¿Por qué será ese pedo? ¿O para qué chingados será? Porque hay habilidades que todavía no descubrimos Como el de la cuerda Que puedes quitar puertas con Con una cuerda que la jalas Así no sé Creo que la avientas con el arco Se clava Y ya la jalas la puerta ¿No? De putazo y la quitas Para eso es ese pedo Pero hasta que desbloqueemos las habilidades Mientras tanto pues no No podemos hacer mucho ¿Y qué otra cosa? Creo que era todo lo que había pensado Ya tengo este pedo Ahora déjenme Checar Hasta el momento no hay night A la verga wey Eh Aparta esa arma ahora mismo La van a matar ¿No? Y no mames ¿Y aquí como? Si se dan cuenta En algunas imágenes de Lara Croft Tiene la flecha encendida con fuego Me imagino que es una habilidad Y que por eso está esta madre aquí wey Fundido otra vez Pues a darles ¿No? Es que hasta allá adelante hay otro wey Si lo alcanzan a ver Y allá hay otro Mierda Mierda Vienen para acá ¿No? Uy no mames wey Los tiros a la cabeza Aquí te los Ponen más chéveres Supongo que tengo que echarle ganas A este pedo Ay huevo Chinga tu madre Viene para acá No seas mamán Ya me chingué ¿Saben qué? Quiero hacer esto De buena manera wey No quiero fallarlo Vamos a reiniciarlo Ahora ya sé que ese puto Viene para acá wey Lo que podría Oh miren 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 ¿Vieron? Típico wey Eso si es suerte de gamer No mamadas Miren Suerte de gamer Y no mamadas wey Que casualidad que Que reinicié este pedo Y me topo con eso ¿No? Uy me quiero hacer en la orillita Pero no sé Está apuntando hacia abajo Vale madre Uy ¿Van que estaba pensando? Que este es como el Tomb Raider 1 Wey Este es como el Tomb Raider 1 Porque a esta pendeja Todo le pasa wey A todo todo le pasa Y está como noob ¿Se dan cuenta? Además tiene una gran referencia El juego Con Unger Games Eso ha de haber dolido Bien machín Yo creo que si te duele No te mueres al instante ¿No? Si pongo Z muchas veces Como que se traba Que haya pedos No chingue su madre Ahorita se fue un wey Pero regresa ¿Así como es esperarlo? No quiero pedos Wey Si miren Son autos Como de la guerra ¿No? Estos Ay no mames Que no lo vio A dormir A dormir Vámonos a dormir Hay un chingo De weyes Es bueno O está pedo ¿Por qué me lo marca en blanco? Pongo que este wey Está pedo ¿No? ¿Se podría caer Por atrás ¿O no? No veo otro Así que vamos ¿Era con la F o no? ¿Era con la F o no? Y con la E Ven chingan Chingan A dormir Mi amor Párenme Creo que No ya no Dije ok Aquí Aquí va a estar el pedo Y esos botes Me los marca en amarillo ¿Por qué wey? ¿Será que los puedo explotar? Uy Hay un wey amarrado Miren Esos focos No sé si los puedo chingar A huevo Hasta ahí hay otro Hay que estar a las vivas No me voy a caer un puto Si le daré No, no, no La da para allá Híjole No veo de él Vientos Escuché voces Ahí hay un wey ¿No? Oh no mames No mames Hay un putero de flechas El pedo es que no sé Si hay otro wey allá O no Por arriba no se puede ¿No? No No Mames Es un wey todo putrido Ahí wey Chinga tu madre Wey ¿Cómo me agacho? Va muy pinche yolo ¿Cómo me agacho? Ah se autoagacha Ok Hijo de puta Luego esos pinches ruiditos Son los que chingan Oh y hay otro foco Y otra madre Va Y la falle A huevo No seas mamón Voy a empezar el desmadre ya El talpito ¿Dónde me vio o qué? No me lo muestra así ¿Neta? ¿De uno? ¿Así tan papá? Ya empezó el aguacer otra vez Vale Verga Entonces es que si había un wey aquí Me marcó rojo ¿Vieron? No lo puedo cancelar Ah ya está un cierto punto En el que ya no aguanta Vi una sombra wey ¿Dónde estaba? Ya te vi Una torreta wey No mames Me iba a ir en chinga Si no la armaba Me están Ay wey Me están disparando Me iba a ir De la chingada Si no la armaba Ah no La torreta no Ven Me están aventando cosas Y la madre Ahí viene un wey Lara no mames Pinche Lara Moneda de bronce china ¿Qué tiene que ver Una moneda china? ¿Qué tiene que ver Un yen con un yuan? No tiene nada que ver wey Wey no mames Están bien putos Knops wey Pero bueno En el culo wey Ah ya La musiquita lo dice Todo Listo Ya quiero otro punto De habilidad Para ver que más hay Wey Oh Allá abajo había un camino Por allá wey No lo había visto A ver aguanten Vamos Ok Qué chingues Más Wuh Acabía un camino Y no No sabía ¿Eh? Ahí hay algo Ea Munición Munición Nada más que munición Eso no es nada No pues no Tiene Una gran afición El juego Por Unger Games ¿Se dan cuenta? Pero cabrón Wey Digo Desde el arquito Ya dices Chale wey Qué pedo Este Espérame tantito ¿Cómo era? No Y necesito un campamento Wey Qué mal plan Eso de los altos No está tan acá Pero bueno Lo que yo no he encontrado Son partes Ok Para allá Vamos ¿Eh? ¿Qué les dije? ¿Sí o no? Segunda guerra mundial Yay Munición No entiendo Para allá abajo Ay wey Pinche luz No mames Por aquí Qué pedo Ahí hay algo Hasta allá Wings colgados De la segunda guerra mundial ¿No? No Para bien o para mal Ahora sigo al padre Matías Si voy a estar Si voy a estar atrapado En esta isla Al menos Tengo el mejor Trabajo posible Me llama A su primer Solari Puede que Matías No solari Vale Vale Es muy inteligente Y peligroso Sabe cosas acerca de la isla Creo que si alguna vez salimos de aquí Será gracias a él Matías nos trata bien Controlamos las armas y la comida Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla Nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros Somos los amos de esta puta cárcel Los Solari Son una secta Banda Son como los Illuminati Por así decirlo Son los antiguos Illuminati Abrazos de flama Oh ¿Qué es eso? Gas Agüeo Y para ya no puedo ¿Va? Presiona la E Presiona la E Aquí no hay ni maiz No Pinche Cuidado Está lleno de combustible Ya Dímelo a mí ¿Para qué lo necesitas? Si a raptas es por algo Si lo rompo No hay pedo Vale Tengo narices Vamos a subirlo por las escaleras Buena pregunta Vamos a dejarlo aquí De momento Podemos pedir ayuda A los que están más adelante Por mí bien Vamos No mames Vienen para acá Chinga Tu madre Corre 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 Ay Vanda Esto se complica Seguramente no ha pasado nada Wey Como combate Se complica así Wey Esos los puedo destruir Aquí no hay nada Wey Colgado O algo así Miren Ese wey De aquí No lo había visto No le puedo sacar nada No Ay no seas wey La daneta No me Brincale Brincale No hay escape Ya hice ruido A ver si no la cague Puta rata Wey A ver si no está el otro puto Este me lo voy a ejecutar Aquí A dormir mi amor A dormir Chinga tu madre Ah Chinga tu madre Puto Pégale 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 Órale Que hizo wey Vieron Que pedo Le di la cabeza Gato madre Chinga tu madre Wey Neta Órale Que loco Nada más apunta Si solita se guarda El pedo Ese leque Eso de la pistola Es lo que quería ver Banda Porque saben que Quiero el silenciador Ya lo traía puesto ¿Por qué me lo quitaron? Puto arco Vale Baño sucio Un baño sucio No hay nada ahí No A huevo Vámonos Déjenme checar todo Porque Esto no se ve muy bien Que digamos Ah miren Ese barril Lo podía explotar Pues no Oh Que loco Ah es para quemar Esto no Pero aquí donde hay Una chingada antorcha Para que quieres quemar eso No tengo ni idea Donde hay para antorcha Ustedes no vieron Ya no me puedo regresar Ahí esta Aquí había No recuerdo No No hay Vale madre Güey Y las pinches ratas ¿No hay ratas? Quiero matar una rata A ver A lo mejor Y me dan un logro Típico Ahora resulta Que no hay Ni una puta rata Tendré que explotar El bote ese ¿O qué pedo? A ver Vamos hasta allá No me estoy dando vueltas A lo pendejo Aquí güey Aquí como eres A huevo Ahora si vamos En puchicha Ah que pendejo Teniéndolo enfrente Y no lo hice Es como Porque más bien Te lleves esa banderita ¿No? No creyente Desafío completado Ah Órale Quiero matar Una pinche rata No mami Les apuesta Que me dan Un pinche logro O el avance De un logro ¿No? Aquí no se puede ¿Por qué no se puede? Oh es acá Güey Presión Al aire Me dio Piezas ¿No? Pedazos de piezas Palpito No creyente Pinches mamadas Que flechas No necesito Ahí me marca una tubería Para el gas Me tenías Ahí está la rata Yeah Bitch Es que me dan Hasta experiencia Por matar ratas No mames Güey La neta es que Yo lo veo muy bien Eso es todo lo que le he que hinchar Para arriba Aquí va a haber pedo No veo nada Güey Ese cristal Parece frágil No No one lips Ok Hay que utilizar Esas pinches chingaderas De aquí Güey Parece frágil Pero como lo rompo ¿Pero cómo lo rompo? ¿Pero cómo lo rompo? ¿Pero qué tengo que ir hasta allá? ¿Cómo chingados voy hasta allá? No seas mamón No le entiendo Voy a trabar aquí ¿No? ¿Dónde los dejo? Güey Ahí hay otra de esas madres Para quemar Güey Ah, es para ven Órale Qué loco Güey ¡Te va a la verga! Pero Ya la cague Creo que ya la cague Tengo que hacerlo a huevo ahí Güey ¿Pero cómo? Lo tengo que aventar Supongo ¿What? ¿Y la madre esa que traía en la mano? No, eso es mamón ¿Eh? Ah, qué pendejada Güey Podiendo hacer esto desde el principio Ah Es que hay que abrirlo primero Qué pendejo Güey Lita Qué pendejo Ya nada más queda una de esas madres Hay que abrir primero el pinche gas Vámonos A la verga Vámonos, 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 vámonos Encorto, encorto Estoy viendo borroso por el gas Apúrate Rápido, 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 rápido Ahí está el otro Agüevo Aguas Ay, güey ¿Me morí? No, ¿verdad? Que se dio todo gris, güey Y acá Van a venir toda la banda, ¿no? Anda vivo ese güey, eh Pero Güey, ¿cómo? ¿Dónde enciendo la antorcha, güey? Ah, mira Ya se explotó esta madre Ya puedo ir por Por mi antorchic, ¿no? Ah, güey Ah, güey Ay, güey Ah, güey Quiero saber algo, a ver A la verga, güey Entonces ya puedo hacer esto, güey Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, mames Quemar banderas Encontrar Objetos Nah, vete al pito, güey Hay un chingo de cosas que hacen en este juego Está bien chido No te veo, Carmen Pero Ahorita te mato No hay pelo Uh Listo Dos de cinco No son muchos Ah, y aquí hay otro Vale, ve Ahí está Ahí va a pasar una cinemática seguramente Así que aguanten Vamos otra vez por la pinche antorcha Para chingarnos ese cartelón, ¿no? ¿Saben qué? A ver si no al principio había también otro pinche cartel, güey Otros de esos carteles O banderas Son de su madre Y ya la cagué ¿Eran estos? No sé, güey Ah, que la canción Patas padrino Aguas, aguas, aguas con el juego Bueno, llevo antorchita Sí, a huevo Ahí está el güey Mmm, neta Parece más horrible Lo dejamos sufriendo o lo matamos Pero lo mataremos Lo mataremos a la antigua, ¿no? Lamentablemente Para que no sufras, mi amor Vete al infierno A huevo Ya se está volviendo Lara la chingona, ¿eh? No one leaves Vi a alguien, creo No sé Oh, qué loco Uno de dos GPS Ahí hay otra madre Informe de expedición A pesar de perder dos cargueros en la tempestad La expedición ha llegado a tierra Hemos montado un centro de comunicación en las montañas Y estamos construyendo una base costera Las primeras inspecciones indican Que existen varios lugares en los que podemos excavar La isla es mucho más grande de lo que pensábamos Y encierra siglos de historia Identificar la procedencia de las tormentas Será una larga y ardua tarea Pero si lo logramos No hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra Muy bien, qué loco Experimental grato, güey No me excluyó Bueno, ahí es donde vengo, ¿no? ¡Ah, la puta! No veo nada ¡Ah, güey! Estoy cargando, no seas puto ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah, güey! Estoy cargando ¿Así, puto? ¿Qué chingan a su madre? Qué putos son, eh ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Friata! ¡Te voy a encontrar! ¡Woohoo! ¡Pendejo! Está bien noob, güey Está bien noob, no mames Déjenme cargar Ok Voy a seguir buscando, ¿no? Y un chingo de balas por todos lados Muchas cosas, pero ninguna que pueda esculcar, chido, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Y hay otro güey Miren, aquí hay algo Dos tesoros GPS y la base de la montaña ¿Es por ahí? Padre Matías nos liberará ¿De qué? ¿De la isla? ¿Vos son fríos demonios? Teme a los demonios De la vernoche ¡Otra puta bandera aquí, vale! ¿Y aquí dónde prendo la pinche antorcha, güey? Allá, ¿no? Sí, allá No seas mamón En el cuello Típico noob Ese pendejo que se prendió fuego solito No mames Vámonos Dejamos eso ahí Eso no es algo para ver, ¿no? ¿Verdad? Vamos a llevarlo porque Puede ser que allá arriba Haya algo Nada, 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 nada Aquí hay un güey Oh, campamento Yeah Qué buen pedo Qué pedo con eso Del árbol Del árbol ¿Cuál árbol, güey? No mames Del avión, güey? No tengo habilidades Ya tengo rifle Cargador de De gran capacidad Culata Acolchada Para que no se mueva Eh Qué es eso Freno de boca Atuendo Está bien Esta madre está bien A ver, vamos a ver El rifle Qué pedo Freno de boca Cargador doble Oh, lo pega con cinta No mames Expulsor Pulido Incluso pulido Aumenta la Carencia de tiro Está bueno Dos cargador Cinta Americana Que aumenta la velocidad De carga Dispara eficazmente El gas De los disparos Para definir el retroceso No mames Esa suculata Colchada Chinga tu madre, güey Aumenta 15 balas Nah, güey Está bien culero Oh, ya tiene otro ¿Ya vieron? ¿Qué es esto? Freno de boca Aumenta la precisión Del disparo Corredor de Ventura Retroceso Equilibrio Mejora la precisión Aumentada Cargador ampliado Yo creo que la pistola La pistola Esa pistola Ganó de rifle Carnal, ¿no? Modo de disparo Rápido Gatillo sensible Modificado Le aumenta la Carencia de tiro Si traigo un silenciador Pero no sé Cómo no No lo jala Ok Aumenta la Precisión De Una boca A ver, banda Es que no sé Si se le pueda poner Ya después El silenciador Retroceso Equilibrado Mejora la precisión Y aumenta el daño Mejor esa, ¿no? Cargador ampliado Y esta Yolo Suaco Yolo suaco Huevo Habilidations Me van a hacer falta Puntos de De esa madre Güey Porque no creo Que la armemos Miren, allá hay algo ¿No? Ah no Era el chispazo Pensé que había algo A ver Ah, ya Ay, qué mamada Neto Qué estupidez Tío Pero ya vi Cómo se le pone El silenciador Qué pedo Dónde cayó Ese güey Quién sabe Pues es ahí Pero no veo a nadie Güey Qué pedo Está cabrón A la puerta Oh, miren En el suelo Hacia la torre Ya vieron Aquí siento Que va a haber Pedo, carnal Así que saco La tola Mejor sopla Le no vayas A presionar Algo Dalió Pito Pero pues Si todo lo agarras Con palanca Con la enza Madre Escalar Pues que la Haga No se parece Nada a Lara Crocs Del Playstation Verdad Nada Pues A menos que encuentres Una tienda de radios Tendrás que conectarlo Manualmente A través del panel De mantenimiento Ok Eso parece sencillo Falta pues A la que me caen Los malos Siempre son Este tipo De misiones Así En las torres Antiguas Se instalaban Los paneles Arriba Vete No me equivoqué Hay que escalar Me equivoqué Señores Me equivoqué Voy a escalar otra vez Genial Aunque le tiene mucho miedo Escalar aquí No Miren aquí Hay algo 6 de septiembre De 1982 Me he quedado solo Los demás han muerto Es mejor así Desde el acantilado Pude ver Como las tormentas Destrozaban Su barca Las nubes Parecían Una mano Que salía del agua Desesperada Por coger su barca Ninguno Sobrevivió A la ira De la tormenta La observé La observé con detenimiento La tormenta Se produjo En una zona Específica Y de la misma forma Repentina Que llegó Desapareció Lo más curioso Es que todo parecía Premeditado Incluso sentí Emociones No sé Qué está pasando En la isla Aún no Pero si tengo Alguna esperanza De escapar Debo entender Este fenómeno Ahora empieza Mi verdadera tarea No pues Swag ¿No? Caja Flechas Ahí hay otra bandera De esa Vale Bueno Aquí está la banderita Ya puedo prender Esa madre Por lo menos No me tocó Tan lejos Güey Güey Estos tanques Los puedo explotar Esos que están ahí Pero ahorita Checamos ¿No? Desafío Completado Ah Eso es todo Lo que hacen Se les sale El gas ¿No? Y eso es nada Güey Bueno No me puedo subir Ahí güey Se me hace raro Que esté eso así ¿Eh? No pues Si aquí no me puedo subir Pues no va Mierda Agua Está caliente Y me van a hacer Presionar botones Güey No estoy muy preparado Que digamos Sí Uy güey Agachadita 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 Ah Espero que luego Típica cámara en el trasero de Lara Siempre todos los tubos de Lara Creo que va así Órale güey a la puta ¿Qué es esto? ¿Y si mato aves? ¿También me darán logro? Donde se ve luz Me imagino que hay culeros No, el juego está buenísimo Muy bueno, me gusta mucho Nada, nada Y un campamentirri, eh Eso me saca de onda Ay güey, a huevo ¿Tengo punta de habilidad? Yes, 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 yes Espérame, déjeme checar algo Ah, ok, son las coordenadas Dice, ¿qué chingados es todo ese desmadre? Miren, superviviente Cazadora y luchadora Que tenemos en luchadora Trucos sucios Lo de la arena y ese pedo Si recuerdo Y ya nada más Y de luchadora Dos de ocho completado Órale No, no tengo ni madre Güey Solo, ¿no? A esto Entonces vamos a meter Saqueo Conseguirás munición adicionales Descubres bolsillos Ocultos de los enemigos La de la munición ¿No? ¿Esto qué es? Coleccionista de huesos Conseguirás restos adicionales Y saquear suministros No necesariamente cadáveres Y animales Eso no está mal, eh Para tener más las mejoras Busca fondo en las cajas y suministros Para encontrar restos adicionales No está mal Consiga recompensas Adicionales Este suena muy bien, eh Por recompensas adicionales Para saquear cadáveres de animales Y suministros de comida Ok ¿Le subimos a este? ¿O le subimos a este? Vamos a subirle a este, ¿no? Que era como que Normalmente este para mí Es como que lo secundario No es tanto así tan chido, ¿no? Ok Tengo 38 nada más Jijiji Gato madre What the fuck you ¿No me puedo subir por la orillita? Te quedaron ahí arriba Chale, güey Qué mal pedo Miren, ahí hay un Chingo de pinche pájaro Ah, ya la cagué Maté a todos De un putazo Ya hay otro ¿Ya vieron? Qué pedo No hay nada aquí, güey Se me hace raro Ah, ya, ya Ah, no Son pinches pájaros Y quería matar a los dos Ese sí A ver si lo puedo agarrar, güey No lo puedo agarrar Qué poca, güey Aguas, aguas Me llegó Lara Croft Muy sensual Ay, puto Ah, no mames No mames, no mames Me va a tirar Órale, puto Saques a la verga usted Moco, qué buen Au A la verga con su espalda No me puedo regresar Aquí me van a violar Miren, miren, miren A huevo, carnal ¿Dónde están, güey? ¿Les doy con el arco o con qué les doy? Ok, ya lo veo Esto está allá, güey Estaba aquí ahora mismo Ah, no Ah Ah Chin, lo fallé Es que ya se había muerto Pero no Ah, ya lo vi Está allá arriba Chinga tu madre, güey ¿Ya no? Ya lo vi Sí, sí, viene para acá Duerme Mijo Me marca con una calaverita Porque creo que los puedo rematar Ya cuando están en el suelo Hay más ¿Por qué no se ha quitado La pinche música? Ya te vi Ah, le di a la cabeza No mames Le di a una planta, güey A ver si funciona este pedo Si, wey, me dan 20 de experiencia No, pues yo creo que es swag, ¿no? Upsi Creo que ya no hay cabrones porque ¿Eso es un wey? No, ¿verdad? No Hay unos botes explosivos Allá arriba, wey Pero no sé si los voy a necesitar o no Ahí está Ya los vi, están de aquel lado A ver, vamos a probar tontería Aquí, pos... Ah, miren, hablando de Aguas No está machacado Y se quedó hasta arriba, wey Oh, que loco Como lo abre así con super cuidadito y todo el pedo No reconozco el kanji ¿Son de la Segunda Guerra Mundial? Oh, que loco A ver, se me checará ese pedo O sea, aquí no hay mucho, eh Realmente A ver, carnal, presa, ¿no? ¿O qué? Ah, sí Ah, sí me está dando un chingo de todo, wey Esto es para bajar YOLO, ¿no? Ya los vi, están hasta allá Ahí vienen, aguanten Ah, la verga A ver No, que muy vergas Un rocazo Oh, que la verga Se paró Oye, esos weyes duran mucho, ¿no? Ven por mí Ahí viene Ahí viene Ahí viene A tu madre, wey Están muy pinches hardcore, ¿no? ¿Por qué me ponen el bote aquí, wey? ¿O para qué, wey? Eso no es común, eh Eso no es nada común Y un wey ahí arriba ¿A poco ese wey no lo re... Ah, que la chingada pinche Lara Como te atoras Es por ahí se puede Pero a ver, acá ¡Muevo! ¡Vientos! 13 de octubre de 1902 Los Solari A lo largo de los años Ha habido otros supervivientes Pero los he evitado Y se han entrometido en mi camino No he sentido compasión Pero ahora sé que necesito a otras personas Para avanzar, debo controlar por completo la isla Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores Deben comprender lo que es el poder Y la necesidad de organizarnos Y lo que es más importante Deben estar dispuestos a matar y usar la violencia Porque formará parte de sus vidas Necesitarán una estructura Una finalidad Y trabajo Cuando la isla sea mía Descubriré el verdadero secreto De las tormentas No pues Swag Me caí Yo digo que Swag No sé si ustedes que digan Si, me da más experiencia ese pedo ¿Cómo subo? ¿No puedo subir? Es que arriba se quedó un wey Mirenlo, ahí está ¡Wow! ¡No! ¡Lara! ¡Chale! ¡Qué pedo con tu desmadre! ¡Pinche Lara! ¡Loro! ¡Loro! ¡Ay wey! ¿A poco no lo? ¡Qué loco! No lo había checao No, pues ya yo lo No puedo No quiero poder Aquí va a caer la chota ¡Ay no seas mamón wey! ¡Córrele pinche Lara! ¡Vales verga! ¡Woo! ¡A tu madre! ¡Joto! ¡Aquí estoy putos! ¡A la verga wey! ¡Bájese puto! No mames No le di ¡Ay chula! ¡A tu madre! ¡A tu madre! ¡No! ¡No! Me estoy quemando ¡Oh la puta! Otro ¡No mames! ¡Qué pinche tino tan verguero eh! ¡Sámate puto! ¿Ya? ¡Ay no mames! ¡Una flamita te hace mierda aquí! ¿Qué es eso wey? Es como un panel ¿Ya vieron? ¡Ay no mames! ¡Ni la toqué wey! ¡Ahí viene la banda! ¡Sí a huevo! ¡Ay wey! ¡Aportaos espiados! ¡Ay wey! ¡Pulsa mayos para esquivarlo! ¡Ok! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí wey! ¡Quítate el escudo! ¡Muchos huevos! ¿No? ¿Cómo lo voy a... ¿Cómo lo voy a matar wey? Supongo que con esa no es ¿Qué es con esa? ¿Será que lo tenga que quemar wey? ¡A huevo! ¿Qué es con esa? ¡Puto! No me puedo volver a subir ¡Huevo! ¡Con chingados no! Espérenme Ok, déjenme ver Está cargada Está madre Una rata Ah, sí se murió Vale ¡Huevo! Creo que eso Lo de superviviente Era lo primero Que tenía que agarrar En las habilidades Wey Porque Es lo que más Me da experiencia Por acá ¿Por acá qué? Ahí hay algo ¡Huevo! 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 ¿Cómo crees? ¿Se quedó? ¿Ahí abajo? ¡Se quedó ahí abajo wey! ¡Qué mamada! Este wey Bien pirómano Lleno de explosivos Y la chingada ¿Hay algo? A ver Aguanten No, 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 no Perdón Ah, que la verga A ver Órale Eso no Eso no quería que pasara Pero bueno Vamos a prender la antocha ya Para que deje de mamar Ah, esto no le sirve Acá no hay nada ¿Ves de que le busque Acá en los cajones? Yo que sé Esta madre No Oh, y eso ¿Cómo lo hago? A ver Vamos por la antorchic ¿Qué no sería más Pinche fácil Con una mano Jalarlo Con el gancho Wey Ay, no mames ¿En serio? Jeje Típico, ¿no? Típico Y ahorita otra vez a bajar Porque se va a caer la caja ¡Oh! Huevo Yo tengo 309 Vete al coño Así tenía que agarrar primero Las habilidades de supervivencia Wey Por ahí se puede Ay, no mames ¡Aquí hay un tesoro! ¡Aquí hay un tesoro! Una insignia concedida a los tiradores de segunda clase en el ejército imperial japonés ¡Qué loco! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco! ¿Eh? ¿Esa madre no es nada? No Eso de las Quemar las pinches banderas ¡Chinga tu madre! ¡Qué loco! ¡Qué loco! A ver ¡Mochate carnal! ¡353! ¡No! ¡Sí! Wey Para eso era Para eso son las habilidades Perdón Ya voy a llegar a la torre Aquí está este pedo 17 de septiembre de 1982 Tengo un plan al que llevo días dando vueltas en la cabeza Para desbloquear el poder de la isla Primero debo comprender qué ha pasado aquí Necesito tiempo y espacio para estudiar todos los enigmas de este sitio Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés Y una misteriosa reina Todo empezó con ella Ok Por aquí era por donde me podía subir, ¿verdad? Espérame, para no hacerme bolas Órale Por aquí es por donde se bajó ese puto Y ahí hay otra tirolesa Que no sé qué pie Ahí hay una caja ¿Es una caja que ya agarré o no? Creo que no, ¿eh? Balas Y única Ah, no mames Me puedo Ah, qué pro, güey Me puedo regresar así No, el chile eso sí estuvo bien pro, güey Profundo ese Ay, cabrón, me equivoqué de botón Chupas No puedo Quería ver si se podía, güey Aquí me van a atacar, güey No, no No, no Bájate Uy Uy Ya me iba a caer Ja, ja, ja No mames Aquí No, pues, acá, ¿no? Vale Allá voy Todo oxidado, güey Me voy a romper mi mauser Ey, 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 ey Vi algo que brilló No, olvídalo Me aluciné Y venga, ya hay una tirolesa ¿La vieron? ¿Qué va a valer pito este pedo? Uy, güey, uy, 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 uy ¿Qué les dije? Prego El dedo grosero en el E Y el índice en el F Y estoy avanzando Con el Dedito chiquito, güey No mames ¿Qué tal si está a la vista, Lara? ¿Guay o no guay? Ok, vamos a Ay, güey, aguanta, aguanta Hacer lo mismo No me la vayan a sorprender Y el pulgar lo traigo en el pinche Madre del salto, güey ¿Por qué la música se aceleró? No puede ser tan bueno ¿Ya te dio miedo? No mames Estaba ya te asomas, güey Chinga tu madre Y ahora por esas chingaderitas No juegues Si está roto allá arriba, güey ¿Eh? ¿Qué les digo? La cámara en el trasero de Lara Viéndole su cosita ¿Sí o no? Sántale, padrina No mames Nomás vi eso Y yo ya Luego, luego Volteé a abrir mi teclado, güey ¿Dónde está el E? ¿Dónde está la F, güey? Ya valió verga Dije No, no mames Uy La casa de la Burger, güey Ah, hermoso Hermoso lugar Va a tener un pinche brío Miren ahorita ¿Por qué no está temblando? La adrenalina, ¿no? ¿O qué? Y se le vuela, ¿no? Vale Ahora Busca el canal de emergencia Y obtén una buena señal en tu radio Antes de enviar el SOS Oye Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados Gracias Sí Mueve a la izquierda o a la derecha ¿Cómo? ¿Izquierda o derecha o qué, güey? Mueve a izquierda o derecha para sintonizar ¿Pero cuál izquierda o derecha? ¿De qué hablan? Estoy presionando todo y no pasa nada, banda No entiendo ¿Será que ya lo trabé o algo? Ok, espérate Fuck Flechas de cuerda, flechas de fuego de napalm explosivas Fuck No entiendo Estoy moviendo el mouse No pasa nada No pasa nada ¿Izquierda o derecha? ¿Qué, güey? No entiendo Ah, que la chingada Siempre pasa algo, güey No, aquí no es Opciones de la partida Velocidad Velocidad al caminar Suavizado del ratón Sensibilidad del ratón Invertir ¿Será que necesito jugar con control a WI-WI? No, no me deja hacer nada Ah, ya Es que se la mamaron, eh Estaba como trabado Tuve que presionar la D y el derecha Al mismo tiempo Espérame, ella me dijo que ya no hay pedo Pero se aguante Por acá No 9-1-1-1 Me escuchan 9-9-1 Ayuda, ayuda Me escuchan Rápido Están atacando Auxilio, auxilio No 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 la topo ¡Suscríbete! 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 No lo topo, banda. Estoy pésimo para esto, no puedo cambiar al otro, es que sería más chévere, ¿no? Es que esto es poco a poco, güey. Yo voy a girar para el otro lado. Se escucha bien, ¿o no mami? Yo creo que voy a tener que cortarlo en lo que lo encuentro, banda, porque si no aquí nos vamos a aventar una eternidad. La neta, no, güey. Estoy plano, ¿no? Algo me dice que ya es de todo este pedo. Chale, con esto, güey. Cinco minutos y lo corto, ¿eh? Si no, si no fallo este pedo. Ah, qué parte tan castrosa del juego, ¿eh? Y falta el otro, güey, porque son dos torres. No mames, tuve que darle vuelta como pendejo. ¿Eso fue tan estúpido, la neta? Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, responda. Eso fue muy estúpido del juego, ¿eh? Jugarlo a lo imbécil para que... ¡Mayday, mayday! Mayday. ¡Mayday. Aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave L177A. Vamos buscándolos desde que recibimos la llamada de Eusilio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. Lara Croft, eres mi heroína. Oye, Reyes, acaba de sonreír. Una señal, un fuego, combustible, bengalas. Puedo hacerlo. Jejeje. Uy, wey, un tanquesote. ¿Saben qué? Antes... Híjole, creo que la cagué, wey. No me fijé si ahí arriba había algo o no. Ahí están los tanques, wey. ¡Aquí a huevo que hay culeros! Espérame, espérame, ve. ¿Qué hago, wey? ¿Qué hago? Tengo que ir allá y aquí a huevirri que van a salir los putirris. Pájaros. Tengo que abrir el gas. Depósitos de combustible. Yolo, 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 Swag. Tengo que encender esto de algún modo. ¿Cómo crees? Luego balas, no hay pedo, eh. Allá brilla algo. ¿Saben qué? Antes de continuar este pedo voy a ponerme a buscar cosas, wey. Luego, por eso, me faltan mamadas y media, wey. Ay, putas ratas, jeje. ¿Qué es eso? Ah, el chispazo, a huevo. Ay, yes, pedernal, señor, pedernal. Con esto debería poder. Eh, mantel pulsado para encender la antorcha, ok. Neta, no hay nada aquí. No puedo brincar ahí. No, yo no entiendo cómo siguen los cuerpos aquí, wey. Así como sin nada. Y son de weyes como de la Segunda Guerra Mundial, wey. Bueno, ya ven que hay cosas colgadas, ¿no? Por eso me vine a fijar, wey. ¿Qué camino? Porque hay camino aquí. Parece que aquí no hay nada. Aquí es donde sí deberían poner algo, wey. Aquí no hay. Aquí le meto un plomazo. Vale. Espérame, que estoy pisando el charco y me voy a quemar yo. No mames, a huevo. Ahí está, ahí está. A correr, padrino, a correr, a correr, a correr. Ahí viene, wey. Ahí viene el chilario ese. Ey, putos. Acá estamos, acá estamos. Ayúdenme, culeros. Mon, coyura, ¿qué? Pajones. Nadie sale. Te escucho, ¿no? No, si entra nadie sale. Pinche tormenta negra, qué pedo. ¿Vieron arriba? Correle, correle. No seas, mamón. No seas, mamón. No voy a esquivar cosas. No seas, mamón. Chiendas a tu madre, wey. ¿Cómo voy a esquivar cosas? No, 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 no. ¿Me mató? Ay, wey. No seas, mamón. No seas, mamón. ¿Ve? No seas, mamón. Vi, no seas, mamón. El piloto. Tengo que llegar hasta él. Qué cabrón, eh. ¿Y eso qué pedo? ¿A brincarle como yo lo suaco o qué? Vale, pene. O sea, allá vamos. No mames, ¿se está cayendo? ¡No, güey! Espérense. Así va a estar bien difícil el pedo. ¡Ay, güey! No mames, pensé que no llegaba. Pensé que no llegaba, tío. ¡Polines, macho! No mames, estas situaciones como me cagan, güey. Me voy a romper de mi madre ahí. ¡Uy! Clara, levántate. ¿Estás viendo que todo esto se está cayendo? ¡Sí, valió verga! Sí, güey. Sí, es todo. ¡Ah, chica, tu madre, puto! Pinche mono marica, güey. Te saqueo para que tú vayas a la turquía. Tranquil, le voy a poner otro punto de habilidad, pero de supervivencia, porque sí están rifando, pero de amar esos puntos, ¿sí? ¿Aquí dónde enciendo la... Ah, que ya puedo encender la antorcha, ¿verdad? ¡Ah, güey! ¡Ay, pendejo, le iba a hacer con R! ¡Miren, flechas! ¡Flechas, flechas! 394, padres. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos jarrones por todos lados? ¿Será que te den algo? Aquí no hay nada. Ahí, miren. Pero, ¿por qué está ahí eso? Oh, el jueguito de T allá abajo, ¿ya vieron? ¡Ah, qué bonito! Cofre. No hay nada más. Creo que no va. ¡Rápido, rápido, rápido! 419, no, güey. Eso era lo que tenía que hacer desde el principio. Ok. Ahí, ven. Arquito, yo creo que el arquito, ¿no? Que no lo hemos utilizado. ¿Y esta madre? No, ah. ¡F**k you! ¿Qué bonito está todo este pedo, eh? Me encanta. ¡Ah, huevo, campamento! ¡Yee! ¡Uff! Ahí está este pedo. ¿El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la nada y ha derivado una deón? No es lógico. La gas sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación, pero todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal, que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y... ha muerto. El de superviviente. Le vamos a poner este. ¿No? ¡YOLO! Ya nada más nos faltarían aquí un par. Desbloquear los demás. Rango 3 experta. Rango 2 curtida. Eso de curtir no me suena nada bien. Y tengo cuatrocientos y tantos de esta madre. Es que como puede ser que ya no le pueda hacer nada, wey. Ya lo tengo a full, wey. Y se supone que hay más habilidades para ese pedo. La pistola es lo que le voy a poner, wey. Modo de espero rápido, gatillo. Puta, puta. Freno de boca. 169 ya no me alcanza para nada. ¿Y acá qué? Esto ya está, ¿no? No. ¿Qué es esto? ¿What? Atuendos. Cazadora. ¡Ah! Estos son de los DLCs, wey. Que pueden ser diferentes. Aviadora, guerrillera, alpinista, demolición. Blanco seguro. Este atuendo viste a Lara con un traje de competición de tiro con arco que incluye botas altas y protección. A ver, a ver, a ver. ¿Ya la vistió? A ver cómo se ve. Ah, sí le cambió un poco, ¿no? A ver, vamos a ver. Otra cosa, ¿no? Equipo. Era hasta acá, ¿no? A huevo. Demolición alpinista. A ver, de la guerrillera. Bien. A la warrior, ¿no? A huevo. Vamos a ver cómo se ve la warrior. Está bien X, ¿no? Está como con su chalequito nada más acá, de la naval. A ver, vamos a ver qué más hay. Vamos a ver el de... El blanco seguro. Vamos a ver, ¿no? Sin el cabo, pues traigo el arquito. ¡Ah! Esto sí lo había visto yo antes, pero... Era de... El concepto arte. Tiene unas imágenes en internet. ¿Qué más tenemos? Alpinista, guerrillera, aviadora, cazadora... A ver... ¡Aviaterra! ¡Aviatorra! Vamos a ver la aviatorra. A ver qué tal se ve, ¿no? Pues aquí es... Mejor le ponemos el de la arquera, ¿no? Tipo Hunger Games, carnal. Vamos a ponerle ese. Eh... Bueno, blanco seguro, ¿no? Sí. El de la arquera. Era el que criara el de la arquerita. Bien. Vámonos, pues. Y mejor ha dado más que chingue a su madre, ¿no? Lara. ¿Qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada. Las nubes han rodeado el avión. Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí sana y salva. Vale. Voy para allá. Muy bien. Y aunque necesitemos antorcha ya. Como que estaba cargando, ¿no? Muy bien, carnal. Muy bien. Espérate, espérate, espérate. Ahí como que cambió la vista. No me fijé bien ese pedo. Ya va muy silenciosa, ¿no? Y valió madre. Aguado, no mames. Ah, ya tengo esto. ¡Sí! ¡A huevo! ¿Qué onda, putos? ¿Botón central? Ok. Aguado, putos. No solo una, tengo varias. Deja de moverte como imbécil, maldito hijo de puta, güey. Oye, ya no. No, puto, no. Valen verga, güey. Me cae. No es uno, es otro. No es un ataque. No es otro. Ah, ya te vi. A dormir, a dormir, muchachitos váyanse a dormir, venga para acá, ah, pude haber hecho eso desde el principio, jaja, no mames, que wey, no mames, ya tengo 249 otra vez, wey, me puedo bajar por esos putos, y acá que pedo, ahí hay una caja, ah, oh, pues no sé, que pedo aquí, como llego hasta allá, a huevo, yeah, ah, que pro, ah, que loco, fíjense que yo soy bien, pero bien pinche fanático de Lara Croft, la neta, me gustó mucho la idea, cuando comenzó el juego, de que, pues de que simplemente fuera un héroe mujer, wey, porque la neta, siempre eres hombre en todos los putos, ah, huevo, sabía que era ese, si no, como chingadas, me subo, no, ay, wey, te dan, te dan tiempo para que te agarres, wey, si no, chingadas, como mal seo, a ver, mochate, no, o que, jaja, por ahí hay un camino, que pedo, pero ya llevo 372, vete al coño, wey, no mames, ¿Por qué me pone eso ahí? ¿Qué será? A ver, aguanten, aguanten, ay, wey, ¿por qué me lo pone ahí así, wey? No sé, aunque es como para quitarles ese pedo, ¿no?, y que yo les pudiese haber dado, con las flechas, ¿Cómo lleno? Si acabo de gastar flechas, no entiendo, ni no entiendo, de hecho iba a ir por las flechas ahorita, pero si dice que tengo, estoy lleno, pues no hay pedo, ¿no?, pego 30, mocos, wey, aquí se va a armar el pedo, ¿De aquí qué pedo? ¿Por qué está así? ¿Quién sabe? Ese parece un buen lugar al que engancharse. Usar las flechas con las... ah, 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 ahora le va, qué loco. ¿Acá no hay nada? Aquí debe de haber algo, wey, si no, ¿por qué está así? ¿Me lleva la corriente? ¿No va? No me voy a romper toda mi maraca, güey. Ok, sí me lleva la corriente, güey. A ver si no... Qué chido, ya que tenemos lo de la cuerda, banda. Órale, qué locos. Miren, ahí hay una cajita. Muy guapita. No puedo. ¿Por qué pitas no puedo? Ok, flechas. Ah, ok. No, no, es cierto, ya la cagué. Ya la cagué, banda. Por eso está esta madre aquí abajo, para que te puedas regresar por si la cagas. Ya, ya entendí. Órale, qué loco, eh. Típica cámara, viéndole todo a Lara. Ah, huevo. Aquí ya no hay nada más. ¿Qué se escucha? Escuché algo raro. Una cueva, no. Ah, miren, aquí me van a enseñar lo de las puertas que les decía. No hay nada, ¿va? Ni de esa pinche vegetación, manzanita, su la puta madre. Ok, vale. Mames, mejor le hubiera dado una patada, güey. Lo hizo mierda en corto. Ah, chingame, me quitaron el silenciador, ¿vieron? Señal azul. Oh, ay, güey. Ah, es el compa, ¿no? Miren, esa madre es la que se veía desde el campamento de hasta abajo. Bueno, pues ni Pepe, ¿no? Me alegro de que te hayas movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roth. Oye, los emocionaremos. Mayday, al habla el copiloto Yesov de la aeronave N-177A. ¿Tú eres chida de Hunger Games, no? Hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo. Que alguien responda. Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta aquí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sí, sí, puede. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las decide por ti. Mi decisión es que no muera, Roth. Tómala, cabrón. Se lo aplico. Bandiurris, hasta aquí voy a dejar este live stream. Lo voy a subir a YouTube, obviamente. Espero que les esté gustando la campaña. Eso de estar buscando cosillas y demás. Pues ya un poco más lejos, ¿no? Más que nada. Lleva más lejillos este pedo. Y vean que por aquí hay varios caminos, ¿no? Sí, nada más eso no olviden. Pero bueno, hasta aquí dejo el live stream. Lo doy. Espero que nos veamos pronto para más Tomb Raider. Bye, bye, la banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!